Música La tarde va muriendo, la noche viene ya Y yo camino, camino buscando un empleo donde trabajar Pero tan negra es mi suerte que ni siquiera trabajo me dan Que amarga experiencia me trae la vida, que cruel estormento debo soportar Regreso a mi casa, camino, camino, cansado y hambriento Que intenso dolor, que cuadro tan triste al ver a mi madre Mi esposa y mis hijos sin probar un pan Mis niños tienen hambre y yo no tengo un pan El alma se me desgarra, el corazón se me oprime y me pongo a llorar Luego abrazo a mis hijos, implorándole al cielo, le pedimos maná Música Señor, si lo haces en esta tierra, ya ni siquiera trabajo me dan Así como en el desierto, le diste el pan a todos tus hijos Danos un poco de maná Música Regreso a mi casa, camino, camino Cansado y hambriento, que intenso dolor, que cuadro tan triste Al ver a mi madre, mi esposa y mis hijos sin probar un pan Mis niños tienen hambre y yo no tengo un pan El alma se me desgarra, el corazón se me oprime y me pongo a llorar Luego abrazo a mis hijos, implorándole al cielo, le pedimos maná Maná, maná 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 Maná